Bueno, 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 ha vuelto uno de mis patinetes favoritos, el Navi N65i Llega la nueva versión de uno de los patines eléctricos que más me han gustado del canal de Youtube Que probé ya hace dos años, la nueva renovación de este año 2024, por supuesto, mejorado Que es este pedazo de tanque, el Navi N65i 65 básicamente porque tenemos una batería de 65 km de 12,5 amperios Y este patinet eléctrico lo probé ya hace tiempo y me encantó, sobre todo por esto Mirad, las ruedas son gigantescas, mirad lo que es el grosor del ancho, mirad lo que es mi mano Todo terreno, una construcción que es excelentísima y ahora ha mejorado Por ejemplo, el motor ahora está atrás y es de 1000 vatios de potencia a 48 voltios Más potente, más fuerza, como veis, también con freno de disco trasero Tenemos también delante un freno de tambor Y por supuesto, como no, está también certificado y homologado por la EGT Para tener toda la normativa y todo Y sobre todo, lo mejor de este patinete eléctrico es Aparte de tener la nueva pantalla con sistema de iluminación automática Que es una novedad, tenemos el famoso plegado Navi Mirad esto Yo, con solo un dedo, hago así Y mirad lo que puedo hacer con el manillar Lo pliego por la mitad Y podríamos plegarlo también por abajo Para dejarlo todo súper compactado Y hacer que sea uno de los patinetes más fáciles de plegar del mercado de más Simplemente mirad la construcción Es que es un tanque, de verdad Yo lo he visto mucho por la calle Mucha gente que se dedica a tema de globo, Uber Eats De reparto domicilio Lo usan porque tiene una muy buena autonomía Buen mantenimiento Navi es una marca excelente Y hasta la venta lo puedes comprar abajo en la descripción Si quieres echarle un vistazo Y un patinete eléctrico que a mí me gustó mucho Y me alegra que vuelva renovado de más No cambia mucho su precio Y es mejor aún por el motor Y las mejores ruedas y todo Y vamos a hacer las pruebas extremas de cuatro fases Donde haremos todo tipo de pruebas Pruebas de subida de cuesta A ver qué tal va ese nuevo motor Pruebas de campo A ver qué tal las ruedas De suspensión, de velocidad De aceleración, todo Para ver qué tal va este pedazo de patinete eléctrico Que ya me gustó mucho Y por lo que he probado por ahora Va a ser muy buena alternativa Ya estamos aquí como siempre en las condiciones Porque por este circuito de prueba Han pasado más de 70 modelos de patinetes Incluyendo el anterior N65 Que podéis ver el vídeo Oye, para ver qué mejoras reales ha tenido Como siempre las condiciones son las mismas Como veis, batería cargada Al 100% de su capacidad Usaremos siempre la marcha S La marcha Sport, la más potente Y está limitada a 25 km de prueba Porque está certificado y homologado Por la EGT Y también tenemos también los nuevos intermitentes Que están súper chulos Además de, como os he comentado El plegado Y la base que está súper chula Tengo unos años de prueba Así que vamos a hacer esta primera fase número 1 Que tenemos una prueba de frenado Una prueba de aceleración Una pequeña subida Y velocidad A ver qué tal va este N65i Vamos allá Nos ponemos el casco Y vamos a darle a este Navi N65i Madre mía Casi me hace un caballito Mirad Lo mejor que han podido hacer Es ponerle el motor atrás Porque antes estaba delante Y darle más fuerza Porque este patineteléctrico Me gustó mucho El motor era bueno Pero no era tan deportivo Y ahora siento que Le pega a fondo Y es súper deportivo Mirad cómo acelera de rápido Y los frenos son una pasada Bueno, bueno Por lo poco que he probado Tiene muy buena pinta Vamos a ver Qué tal Bueno, cuando tenemos la marca Olor negro Probamos los dos frenos A ver qué tal van La frenada Así que preparados 3, 2, 1 Ahí a fondo Tenemos dos frenos Tanto el de tambor Como el de frenada Así que Vamos a sacar la cinta métrica Y vamos a medir Cuánto ha frenado este Navi Bueno, desde la marca Hasta el patinet Es una frenada exactamente De 3 metros con 40 Una frenada que está correcta Que está bien No es ni la mejor Ni la peor Pero Frenan realmente bien Y es que tenemos Un freno de disco Perdón, de tambor delantero Y el de disco Como veis Está aquí atrás Además Es bastante sencillo derrapar Porque la mínima Que es blandito Le pega Si derrapa Además Tenemos aplicación del móvil Y es configurable en 3 niveles La frenada regenerativa Para que, oye Podemos ajustarlo Y una muy buena frenada Así que vamos a probar ahora La aceleración Vamos a probar ahora La prueba de aceleración De 0 a 20 0 a 25 Motor mejorado de más atrás Que hace que tenga más tracción Y empuje mejor El Navi en SN5 antiguo Pecaba en aceleración De que aceleraba correctamente Pero no era deportivo Y este ya Por lo que he probado Siento que lo es Es que Vamos a ver que tiene Imposición Así que le damos a fondo Y 20 ya Y 25 Realmente Lo noto Bastante rápido Noto la mejora De que Como veis Acelera rápido Le pegas Y tiene ese panche eléctrico Se nota que el motor Le ha venido bien Que sea atrás Y más potencia Y oye Ahora lo probaremos En la cuesta A ver como sube Pero Navi La verdad que hace buenos patines Y se nota súper Firme la construcción De verdad Un patinete Que por lo poco he probado Me está gustando mucho Bueno Nos toca ahora La fase número 9 Primero la bajada Con el asfalto en malestar Después de la velocidad Crucero Por último Allí haremos La subida extrema A ver que tal va El motor En la nueva subida Si vamos a ir por aquí Era como este asfalto Está en buen estado Pero ahora se pondrá Más complicado Más roto A ver que tal Las ruedas nuevas Bueno Como veis aquí Ya está el asfalto En mal estado Y aunque este patinete No tiene suspensión Tenemos esas enormes ruedas Que lo amortigua Todo súper bien Se nota sobre todo La palabra es firme Se nota súper firme Y una muy buena Experiencia Las ruedas son enormes Ya las veremos en el campo Pero fantástico Bueno Llegamos aquí A la recta Para hacer la prueba De velocidad crucero Pero Navi no tiene Modo crucero En la aplicación Del móvil Tenemos la aplicación Del móvil Pero no podemos Activar el modo crucero Eso sí Solo podemos ajustar La frenada alternativa En varios niveles En tres niveles Pero La aplicación es sencilla Y no tenemos la opción De activar el modo crucero Así que Para que lo sepáis Le damos Pero como veis Si suelto Frena con la frenada alternativa Pero no hace modo crucero Y bueno Ya estamos aquí La subida extrema Una subida muy complicada De 16 metros De desnivele más Tenéis la información A la derecha A tiempo real De cómo va subiendo El patinete eléctrico Tengo muchas ganas De probar esta subida Porque el Navi N65 antigua La subía bastante bien Pero este Con el motor Nueve más Trasero Que empuja más Tiene más tracción Pues vamos a darle a fondo Y vamos a probar Y mirar Y mirar Como le doy ya Noto que va acelerando rápido 17 18 19 20 21 22 23 24 Y 25 Que pasada Que fuerza Que potencia Mirar como le doy subiendo Y es que Me sorprende Como un patinete De estas características Puedo subirlo tan bien Y además tiene fuerza O sea que lo ha subido Con energía Muy buen motor Está montando Navi Este patinete Tiene muy buena De verdad Me está gustando todo Y ahora probaremos Por el campo Pero es que este patinete eléctrico Ya me gustó en su momento Y me está volviendo a encantar Muy bien Navi Con este N65i Continuamos ahora Con la fase número 3 Primero iremos por el carril bici Después iremos la bajada De alta velocidad Y después el campo La verdad es que este patinete Me está de verdad Sé que me estoy repitiendo mucho Pero me está encantando Ya me gustó en su momento Y este Notar que las mejoras Se han notado de verdad Sobre todo con ese motor nuevo Que lo necesitaba Y manteniendo lo que estaba bien Creo que va a ser un buen patinete en ventas Y mucha gente sé que se lo va a comprar Porque es súper rígido La estructura y todo Y de verdad Recuerda que lo voy a comprar abajo Y yo la verdad es que Para tenerlo muy en cuenta Y ya estamos en la bajada De alta velocidad Pero no noto mucho La alta velocidad Porque veo que el Navi Lo ha limitado bastante bien Como veis Aunque yo le pegue al acelerador No coge más velocidad Y si suelto Usa la frenada alternativa Y va parando O sea que es un patinete Que lo tienen bien limitado Para que aunque vayamos En cuesta abajo El patinete Pues no supere Los 25 por hora Y bastante bien Más seguro Bueno Llegamos A la mejor parte El campo Habéis escuchado ese sonido ¿No? Es una de las contrapartidas De este Navi N65 Tiene la base realmente Muy baja Y al mínimo Escalón bache Roza Ya me ha pasado varias veces Y aunque este patinete No tenga suspensión Se nota firme La construcción Es excelentísima Es un tanque prácticamente Y mirad como aunque yo Le doy aquí a tope Vamos a meternos Por las trialeras Ahí más adelante A ver que tal Lo metemos por las trialeras Y el patinete Como veis La supera No pierde tracción Va perfecto Y se nota rígido No hay holguras No hay escurgiditos Sonidos raros Es una pasada Es un tanque realmente Y aunque no tenga suspensión El patinete se comporta bien Y oye Las ruedas están pensadas Para ir por campo Y son todo terreno Lo único que teniendo en cuenta La distancia Al suelo de la base Para algún cordillo Pero quitando eso Mirad como vamos A tope velocidad Y el patinete mantiene todo Y se va realmente muy bien Bueno Llegamos ya al final Y por supuesto Vamos a pegar un buen derrape De verdad Una muy buena rueda Se comporta muy bien Obviamente El campo no es un terreno total Es decir Con una buena suspensión Se hubiese notado Pues un poquito Sobre todo Que amortiguase un poco más Pero las ruedas Se comportan bien Tracciona bien Y si no te importa Aguantar las vibraciones El patinete No cruje No hay nada raro O sea Se nota rígido Pero oye Es una cosa que Para muerte por campo Algún descampo así De forma puntual Súper bien Pero oye Una suspensión así Un poco majador Para que el campo Lo hubiese venido De perlas Vamos a continuar Con la fase número 4 Llegamos ahora A la fase número 4 Primero la prueba Contra luz Después El túnel Con la prueba de luces Y por último Ese paso elevado A ver que tal va Ese motor En otro tipo de subida Primero prueba Contra luz Ya sabéis Un kilómetro y medio Tarda en torno 3 minutos 30 Sirve para ver Como va contra viento En distancias largas Y como se comporta Así que Vamos a darle Tenéis la información A tiempo real A la derecha Y vamos a ver Que tiempo hace En torno a 3 minutos 30 Vamos a darle a fondo Y llegamos ya A la franja color rosa Y frenamos otra vez Bueno Y tendréis el timón En pantalla Sabéis 3 minutos 30 Aproximadamente Y la verdad Que se comporta muy bien Eche menos El modo crucero Para que vaya solo Tengo que estar dando Al dedo Y cansa Pero bueno Vamos a probar ahora Los túneles Bueno Ya estamos aquí En la zona de túneles Así que Vamos a probar Nos metemos en el túnel En oscuro Encendemos luces Y en principio Se tendrían que encender Ya se ha encendido De forma automática Como veis el icono Y ya tenemos la luz delantera Y no he tocado nada Tiene un modo automático Para encender la luz De forma automática Como veis Tiene esa luz Y es un poquito ajustable Como veis Puedo ajustarlo Si quiero más allá Más recto Esto es fantástico Para que cada uno Se pueda ajustar a su altura Por ejemplo a mi me gusta Ahí vale Y oye La luz la verdad Es que bastante focalizada Se ve bastante bien Cosa que está guaya Más atrás La luz de freno Como veis Cuando le doy al botón de freno Frena en color rojo Más potente Además Los nuevos intermitentes Que son súper lumínicos Mirad Además pita Para saber que están tendidos Como un coche Y se ven tanto bien Como de día como de noche Por lo que están Súper bien La luz buena Es automática Así que Vamos a continuar Que además ha llovido Y ahí hay un poco más adelante Un poco de barro Así que vamos a ver Como tracciona las ruedas Como esa que hay un charco Bien lento Porque tampoco Manchar todo el patinete Pero mirad como El patinete Tracciona bien Con esas pedazas de ruedas Todo terreno Como no voy a durar bien Por el campo Mirad más agua Aquí es agua Sin barro Pero mirad como Con el patinete Se depende perfectamente Tanto por agua Por supuesto aguanta la lluvia Que mucha gente me pregunta Oye Aguanta la lluvia Todos los patinetes Aguantan la lluvia El problema está En que tú no te resbales Con Sobre todo las curvas Con las doquines Cosas así Pero Todos los patinetes Aguantan En lo que es la lluvia Así que vamos a continuar Ahora Hasta el paso elevado Bueno y esto es la subida Del paso elevado Como veis Vamos poco a poco Ganando altura Y el patinete No se detiene No pierde fuerza No pierde velocidad Está subiendo como en la cuesta Y no sube como si nada Con mucha energía Mirad como ya hemos llegado A la parte más alta El patinete lo ha hecho Excelente Muy buen motor Mucha fuerza Bajamos Como veis Tampoco acelera más rápido Y pues ya hemos llegado Al final La verdad es que ha sido Una experiencia Súper buena Me encanta Navi Y este patinete De verdad Siempre me ha gustado muchísimo Es que mirad Que tanque Es que El diseño que tiene Esa base tan bien reforzada Además Mirad el detalle este ¿Veis? Ahí Que tiene como Una barra Que pasa por abajo Para que si chocamos Lo más probable es que Ya hemos escuchado Esa barra Cuando ha sonado antes Oye Es que las rodas Se comportan bien Está pensado Para todo tipo de tren La batería es gigante El motor Es un gran cambio Una gran mejor Respecto al modelo anterior Y de verdad Luces automáticas Certificado Homologado Los frenos Todo Un patinete eléctrico Que se va a vender muy bien Lo recomiendo La verdad Ya lo probaré A fondo A las pruebas extremas A ver que tal Sobre todo va la batería Que quiero ganas de probarla Durante varios días A ver que batería real Me hace Pero este patinete de Navi Va a ser una muy muy buena alternativa Para la gente que busca Un patinete firme Compacto Y que se pueda plegar fácil Porque el plegado Es una pasada de todo Y oye Una cosa muy a tener en cuenta Ya sé que lo puedes comprar Abajo En la descripción Para poder comprarlo Y por supuesto Suscríbete por aquí al canal Para no perderte ningún vídeo Y por aquí Dejaré un enlace De otro vídeo Para que puedas ver Más vídeos de patinetes eléctricos Muchas gracias Y hasta otra Adiós 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 Adiós